Música 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 No se presenta el programa Si quieren, la otra escena la grabo yo En esto Vamos a dejar 17 ¿me apoyan? Si ¿Va al programa? ¿y!? Pues no vi ¿no era編~~ ¿En qué voulez en este aterroso? ¿Nada más mañana? ¿Cómo? ¿Hoy no? Creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que no.